Bueno, por fin magma A ver, es empezada Bueno, pero acaba de empezar Así que nada chicos, pues vamos a intentar Sacarnos alguna partidilla por aquí Porque he visto y de hecho he platicado así con muchas personas Últimamente, entre amigos y demás Y bueno, también he visto así Que a youtubers no les gusta ni demás Este mapa, a ver Y bueno, vamos a tratar de desmentir Que es malo o no este mapa A ver, por allá había uno Te vi, te vi, te vi Nada, uy Uf, bueno, vaya lagazo ahí Impresionante Fuh Muy bien, a ver A ver, quién viene, quién viene Sí, y el mismo venía de Rencorosa A ver, déjenme silenciar a todos Porque A ver, tú me faltaste Ahí está Bien Vámonos A ver, a ver No, no, no Es que Dos montoneros Bueno, a ver Nada, marquenmex Y bueno chicos Bueno, no les he dicho mi Uy, que me disparan No les he dicho mi opinión sobre este mapa Y pues la verdad Uf No, no A ver, cómo es eso Bueno, con tu mira Vaya Este mapa, chicos En realidad No me disgusta Ni me agrada Pero Digamos que Me agrada un poco más De lo que me disgusta Por decirlo de alguna manera Así que Vamos a ver Si nos podemos sacar Una partida decente A ver este camperito Camperito Ahí estás camperito Campeando con Peacekeeper Ok Bueno, este pueblo parece Aparte de Lleno de lava Está fantasma o algo Porque no encuentro a nadie Y hay un buen de puntitos rojos Lo peor A ver Súbete Bueno, mi muñeco está un poco obeso A ver Acá estaban todos ¿Qué me cuentas? Pues nada, chicos A ver De hecho No sé ni cómo Llevamos 36 chapitas Porque no encuentro a nadie A ver Acá está toda la gente A ver A ver Lo voy a dejar pasar Y aquí lo voy a enganchar Uy, que son dos Bueno Y me lo ganan al segundo Y aparte se roba mi chapita No, yo creo que hasta se fue Uff Bueno, chicos Pues como pueden ver Llevo el UBSAT Los perros El enjambre Y bueno Se vale soñar, chicos Pero A ver si Uff Si nos podemos sacar Un enjambre o algo Estaría bastante padre Toma Eso es todo No me robes mi chapa Gracias A ver Vamos por esta chapita Muy bien Vámonos Uy Muy bien Bueno, necesitaría su mira Buscador de blancos Y toda la cosa Ay, ¿en serio No se la Oh Pobrecito Pues se mató el mismo Ni modo Así es la vida Se llama karma Bueno, ya A ver Por acá Nunca hay que irnos Por el medio del mapa Chicos O en medio De un paseo Y este Uff Esto es para mí Esto, vamos Uff A ver Bueno, ya está poniendo un poco mejor esta partida Porque estaba muy aburrida A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uy, que te comes eso Sí, señor Oh Asistencia Oh Uff, es sad No me di cuenta Ni cuando me lo saqué Pero A ver, vamos por acá Aquí está alguien Bueno, y me lo ganan Oye, es mía, es mía No Es que hasta me detuvo Para Que se quedara la chapita Este tipo A ver, acá vienen A ver, me quieren ganar este también Toma Sí, señor Con esta sacamos los perritos Ahí está Bueno, chicos Ya estamos a nada del enjambre Espero que no me maten Porque si no Vaya fail Maten perritos A ver este también Que no está moviendo Sí Oh, sí, enjambre Por fin Qué buena A ver, a ver, a ver A ver Muy bien A ver Enjambre Maten enjambres Vaya, chicos Ya Puedo morir en paz Me he sacado un enjambre En este mapa En el que a nadie le gusta De hecho Pero no sé, chicos Ya les digo este mapa O sea No Me da prácticamente igual Este mapa He jugado muy pocas veces En este mapa Pero Pues no sé No me desagrada Ni tampoco me agrada Sino me da Absolutamente igual A ver Este, este, este Bueno, ya van mis perros A hacerse cargo Bueno, compadre Estás todo lagueado No, más bien Yo soy lagueado Sí Como siempre Conexión amarilla Caray Conmigo Uh Oh, qué buen Enjambre Bueno, chicos Pues así bajita la mano Llevamos por el segundo Vsat Llevamos Un poquito menos De la mitad Uh, bueno Chicos Este mapa Me acuerdo que cuando Se estaban Las filtraciones Y demás Decían que este mapa Uf, iba a ser Lo más Uh Bien Uy, más Decían que este mapa Iba a O sea, que iba a Super Rifar Y que iba a ser El mejor mapa Prácticamente de todos Los Call of Duty Por la magma Y el magma La lava Más bien dicho Porque ya saben Que el magma Es lo que está Dentro del volcán Y lava Es lo que está afuera Toma Oh, qué buen equipo Así que Según iba a ser Que el más bonito El mapa más bonito Y ahora resulta Que a nadie le gusta No, no, no No, no, no Está de campeón A ver, toma esto Oh, qué precisión Eso es todo Por eso, chicos Amo el C4 A ver este Sí, señor A ver, dame esto Viene alguien por ahí Viene, a ver, a ver Toma Vsat, muy bien Inexorable A ver A ver Demonios Dilate mi posición Uh Bueno, y me aventó Un C4 este No, se escapó A ver, voy a recoger esto Um Nada Bueno, abandono La parte de este Así que chicos Pues básicamente Me interesa mucho Su opinión Dejen en los comentarios Qué les parece este mapa Ya les digo a mí Pues no me desagrada Ni me agrada Sino me da prácticamente igual Cosa muy rara En mí O sea, que algo me da igual Pero pues este mapa No me molesta Ni me gusta Así que a ver Este viene por acá Sí señora Tenemos los perritos A ver Sube monito Eso Bueno, ya campeando Y bueno Y asistencia Un believable A ver Esta es para mí Bueno, ya está por acá Ahora es la partida Falta un minutillo Por ahí Si nos sacamos el enjambre Necesitamos a una baja Oh Eso es todo Muy bien Enjambres Sí chicos Bueno, dos enjambres En esta partida Wow Wow Marcame Que se está luciendo Y bueno chicos Básicamente No sé por qué Les disgusta este Este mapa Así que si les disgusta O algo Pues tan solo Dejalo en los comentarios Lo apreciaría bastante Bien perrito Bueno Oh, bueno Aquí le echaron un montón Los perros montoneros Así que nada chicos 43 a 2 Pues nada Una partida bastante buena De hecho Ya les digo Este mapa Me da prácticamente igual No me desagrada Ni me agrada Así que tan solo Dejalo en los comentarios ¿Qué les parece? Y bueno pues Y ahora qué pasó Bueno Conexión interrumpida Así que nada Yo me despido Soy Marcamex Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós